... Bueno, aquí estamos en la terminal, el grupo de danzas Los Descendientes se van rumbo a Cojín para bailar y representar a nuestra querida ciudad de Magdalena como siempre, en cada presentación muy pero muy bien. A ver, estamos con las chicas Los Descendientes. ¿Quién va a hablar? A ver, ya previo a lo que es el viaje. Bueno, contanos cómo se han preparado para este viaje tan importante. Uy, estamos preparadas a full. Meta ensayo, meta empanada, trabajando, buscando plata. Bueno, llegó el día y creo que estamos preparadas ya. Muchas actividades para recaudar fondos. Sí, 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 hicimos de todo. Sobre todo el fuerte nuestro, las empanadas. Que, bueno, por ahí está el alma mater, pero después todos trabajamos. Bueno, contanos entonces cuántos días se van, cuánta es la delegación, cuántas personas. Nos vamos 10 días y seremos 30 y algo. Tengo, acá tenés las nenas. Estamos, faltan todavía porque íbamos a salidas 4 alrededor, falta un grupo grande. ¿Y cuándo están bailando? Sé que mañana. O sea, llegamos a las 5 de la tarde y mañana a la noche bailamos. Después de ahí no tengo idea. Ahí tendría que hablar la profesora que todavía no llegó. Así que bueno, con muchas expectativas para lo que va a ser este viaje. Sí, sí, estamos enloquecidos todos. ¿Qué dice la gente, la familia, los amigos? ¿Qué les dicen en la calle? Y todos con una buena onda terrible. O sea, todos apoyan, a todos les encanta, como nosotros haríamos con otros grupos, ¿no? Porque es lindo. ¿Esta es la primera vez o ya han ido el año pasado, creo, ya a Cosquín? Sí, sí, ya se ha ido a Cosquín, a La Falda y después lugares cerca, a Rosario, siempre a festivales hermosos. ¿Cómo hacen para contactarse con otras provincias y demás? ¿Cómo llegan, por ejemplo, en esta ocasión mañana, cómo hacen para llegar a bailar en Cosquín? Sí, y bueno, a medida que en cada lugar que estamos, nos contactamos con gente de ahí o con otros grupos y se va haciendo una cadena. Y después por internet, de acuerdo a lo que salga. ¿A lo que salga? Claro. Y lo tenemos a nuestro compañero Esteban, que ha trabajado también con ustedes, que también se va a bailar. Nos abandona, parece, a bailar un poco. Sí, se va y se va el chiquitito también. Sí, 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 ahí lo tenemos de mascota. No, hermoso, el negro baila hermoso. Bueno, te invito a dejar un mensaje a la gente de Magdalena. Bueno, que les agradecemos un montonazo todo lo que nos han ayudado, los que han comprado empanadas, lo que nos han dado buenas ondas. Realmente contentísimos, contentísimos con todo. La que hacen las empanadas. Contanos cómo se, digamos. Acá todos contentos, que nos vamos. Espero que no nos agarre el tornado. No, dicen que se vive una lluvia, pero va a pasar, va a pasar. No, no, todos contentos de llegar con todos los chicos, que están llegando de a poco. Y bueno, veremos qué hacemos en Cosquín. Me decían que sos la encargada de hacer las empanadas. Es una propuesta que se le viene entregando a la gente y una forma de recaudar dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso le agradecemos a toda la gente de Magdalena que colaboran siempre, porque gracias a ello juntamos la plata para poder viajar y los chicos no tengan que pagar de sus bolsillos, todo eso. Así que por eso yo agradezco a Magdalena. Y bueno, seguiremos haciendo cuando volvamos otra vez, si sigue colaborando la gente. Bueno, muchas gracias, hay toda la suerte. Por favor, gracias, eh. Gracias a ustedes también, eh. Seguimos con más palabras de los descendientes que están a full. Ya están por irse a Cosquín. Los agarramos antes de irse. Bueno, ¿cómo se están preparando? Ay, con mucha ansiedad, con muchos nervios, alegría, todos juntos. Entonces, preparamos todo un año este viaje, todo un año, vendiendo empanadas, rifas, haciendo pollos, haciendo eventos para poder recaudar fondos. Así que nos vamos con mucho, con mucho entusiasmo y mucha alegría. Te noto emocionada, esto es por el trabajo, por el esfuerzo que vienen haciendo, ¿no? Es esperar el día, todo un año para esperar un día. Fue un año muy intenso, porque estamos trabajando desde febrero del año pasado, primero para el aniversario que fue en el teatro. Y la cena, aniversario. Que eso fue el 21 y 22 de junio. Y después seguir trabajando para terminar de cumplir los 15 años del ballet bailando en Cosquín. Y bailamos, hacemos la apertura de la Peña Oficial, mañana a la noche. Mañana a la noche. Mañana a la noche se hace la apertura con los descendientes en la Peña Oficial. Un lugar importante, ¿no? Le han dado la apertura para esta ocasión, para este evento. Y no es para menos, es la Peña Oficial. Así que hacemos la apertura. No, realmente no es, aparte de los ensayos, haber trabajado mucho. Haber trabajado para hacernos los trajes, todo ese esfuerzo de pulmón. ¿Dónde se van a instalar? ¿Dónde van a estar durmiendo, digamos? Bueno, un grupo va en carpa, los jóvenes, en un camping, que ya está reservado hace mucho tiempo. Y los mayores en una casa, en una casa grande, se llama Loja Cosquín, que lo pueden buscar por internet. Ahí estamos, vamos a parar ahí. Así que vamos a ver cómo nos van. ¿Cuántos años ya llevas con los descendientes? Yo este año va a ser el cuarto año, pero el ballet tiene 15 años. Así que ha pasado más de 100 personas por el ballet. Tantos grandes como jóvenes, niños. Y bueno, y los que eran niños y hoy son jóvenes, que han empezado con el ballet. Así que uno de ellos, los hijos de la profesora. Pero bueno, estamos con mucho entusiasmo. Algunos viajamos el micro, otros en tren. Y agradecerle a Cultura, que nos puso el micro para los que viajan en tren, que van hasta Retiro en el micro. Así que, bueno, que nos vaya bien. Y esperemos que las tormentas no nos pase nada en el camino, porque anuncian tormenta para el centro del país y el norte de la provincia. Estuve escuchando recién, así que esperemos que no pase nada. Eso es lo más importante. Bueno, toda la suerte. Y vamos a estar acá hinchando por ustedes para que lo vaya realmente muy bien. Muchas gracias. Yo me voy con mi hijo, como verás, con Leonardo. A ver, ¿qué quieres contarnos? Bueno, estoy contento gracias a mi mamá y gracias a, bueno, a todos que tengo. A todos, a Maradena y al ballet. Sí, al ballet. Él nos acompaña a todas las... Sí, a todas las peñas. A la media de las peñas ya. A las peñas y a los ensayos. Sí. ¿Y te gusta a vos todo esto? Me encanta, me encanta. Bueno, muchas gracias y... Saludos a Dios. Bueno, a mi mamá, mi papá y a mis hermanos. Ahí está, mandado el saludito. Bueno, emocionados los chicos y chicas, la gente, los descendientes. Sí. Con mucha alegría. Bueno, muchas gracias. Gracias también a la comunidad de Magdalena que nos apoya con la compra de las ventas que hacemos de empanada y bueno, y todo lo que, las rifas o pollo o lo que hagamos, ellos siempre nos ayudan mucho, así que a la comunidad de Magdalena también muchas gracias. Y gracias a ustedes porque están siempre con vos a Cosquín y vos lo estás viendo por Canal 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!